Bien, pues muy buenas tardes y vamos a comenzar con la unidad 7 del estudio Mi Experiencia con Dios y hacer énfasis y reiterar que si estamos siguiendo el manual y por cualquier motivo nos hemos quedado atrasados, hemos dejado de hacer alguno de los días de la unidad o quizás hemos incluso dejado de hacer alguna unidad, no quiero que os desaniméis y ni siquiera necesitáis poneros al día inmediatamente. Lo que tenéis es que continuar el estudio en el ritmo al que vamos, es decir, esta semana comenzamos en el manual a estudiar la unidad 7 porque este estudio es muy reiterativo y constantemente hace alusión a enseñanzas pasadas, así que la misma unidad te va a poner al día. No te desanimes si tienes tiempo y espacio, pues trata de hacer las lecciones que se te hayan quedado atrás, pero si no, sigue el ritmo. Y lo más importante es que desarrolles ese hábito de dedicarle al Señor por lo menos 20-25 minutos diarios, orando y leyendo su palabra, ¿vale? Entonces, esta tarde vamos a comenzar con la unidad 7 que lleva por título Crisis de Fe. Y para poder entender esta unidad necesitamos hacer alusión a las siete realidades alrededor de las que gira este estudio, mi experiencia con Dios. Vamos a hacer alusión a las cuatro primeras que nos llevan a entender la crisis de fe. La primera es que Dios siempre está trabajando a nuestro alrededor, esa es la primera realidad. La segunda es que Dios busca con nosotros una relación continua de amor que es real y personal. La tercera es que Dios nos invita a unirnos en su obra de manera que podamos profundizar en esa relación. Dios sabe que somos personas de acción, que no nos conformamos con una vida contemplativa, sino que necesitamos actuar y por eso Él nos invita a implicarnos en su obra. La cuarta realidad es que Dios nos habla por medio del Espíritu Santo a través de la Biblia, la oración, las circunstancias y la Iglesia para revelarse a sí mismo sus propósitos y sus caminos. Y la quinta realidad es que la invitación de Dios para unirnos a Él en su trabajo siempre nos conduce a una crisis de fe que requiere confianza y acción. Cuando Dios nos invita a unirnos a Él, cuando nos habla y nos muestra cuáles son sus propósitos, eso nos conduce constantemente a una crisis de fe. Este curso nos está enseñando a conocer y hacer la voluntad de Dios. Y constantemente nos va a llevar a enfrentarnos a esa crisis de fe. Porque la voluntad de Dios, los propósitos de Dios tienen su tamaño. Los propósitos que Dios tiene y quiere realizar a través de nuestras vidas son de un tamaño divino. Nos sobrepasan, nos superan y cuando Dios nos muestra lo que Él quiere hacer con nuestras vidas, normalmente nos damos cuenta de que con nuestras fuerzas y con nuestros recursos no podemos llevar a cabo esos propósitos, no nos alcanza. Y eso constantemente hace que entremos en esta crisis. ¿Podremos con ello o no podremos? ¿Seremos capaces de realizarlo o no seremos capaces? Entramos en esa crisis y muchas veces, en muchas ocasiones, en medio de la crisis, decidimos abandonar ese propósito para el que Dios nos llamó. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que para llevarlo adelante necesitamos más recursos de los que tenemos nosotros. Y entonces decidimos abandonar en medio de la crisis y cuando abandonamos empezamos a ver a nuestro alrededor y nos damos cuenta que hay otros creyentes que siempre tienen más frescura espiritual, que siempre tienen más vida espiritual y más experiencias espirituales que nosotros y nos preguntamos el por qué. El por qué ellos tienen toda esa frescura, el por qué ellos tienen todas esas experiencias y por qué nosotros no. Y justamente la respuesta está en cómo enfrentan ellos la crisis. Porque ellos pasan la misma crisis que tú y que paso yo, pero en medio de la crisis ellos no deciden abandonar, sino que deciden confiar en que los recursos que a ellos también les faltan, Dios los va a poner. Y es por eso que ellos avanzan en fe, experimentan a Dios y vemos que tienen toda esa frescura espiritual y toda esa renovación espiritual que a veces a nosotros nos falta. La diferencia está en esto. La diferencia es cuál es la decisión que ellos toman cuando enfrentan la misma crisis que nosotros. Fijaros, la palabra crisis viene de una raíz de la que también surge el concepto decisión. La palabra crisis también se puede leer como juicio. En muchas ocasiones la palabra crisis se traduce también como juicio. Y eso nos indica que cuando estamos en una crisis lo que realmente estamos es frente a un cruce de caminos, frente a una intersección donde podemos tomar dos direcciones. Podemos decidir avanzar hacia aquello que Dios nos reveló, hacia aquello que Dios nos mostró, o podemos avanzar hacia aquello que nosotros creemos que podemos asumir, podemos avanzar hacia aquello que a nosotros nos da seguridad. Dependiendo de la decisión que tomemos en medio de la crisis, pues así experimentaremos el propósito que Dios tiene para nuestra vida o no, o simplemente viviremos de acuerdo a nuestros planes y de acuerdo a nuestras ideas. Entonces, la crisis es un cruce de caminos, una encrucijada. La crisis nos pone ante una decisión que tenemos que tomar. La decisión de avanzar en la dirección que Dios nos marcó o avanzar de acuerdo a la dirección que a nosotros nos da seguridad. Fijaros, los personajes bíblicos se encontraron constantemente frente a cruces de caminos, se encontraron constantemente frente a crisis de fe. Por ejemplo, tenemos a Josué en Jericó. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar, pero el Señor le dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharéis una vez alrededor de la ciudad. Así lo haréis durante seis días. Siete sacerdotes llevarán las trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El séptimo día marcharéis siete veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchéis el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a gran voz. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Josué, hijo de Num, llamó a los sacerdotes y les ordenó, cargad el arca del pacto del Señor y que siete de vosotros lleven trompetas y marchen al frente de ella. Esta fue la forma en la que ellos tuvieron que enfrentarse a la conquista de Jericó. Podían haber decidido, esta estrategia no es una estrategia militar, con esta estrategia se van a reír de nosotros, ¿no hemos escuchado nunca de un ejército que haya ganado una batalla marchando simplemente alrededor de las murallas? Podían haber pensado de acuerdo a su criterio y de acuerdo a sus estrategias o podían seguir la voluntad de Dios. Y frente a esa crisis, Josué decidió obedecer a Dios y entonces conquistaron la ciudad. Lo mismo tenemos con Gedeón frente a los Madianitas. Dice, todos los Madianitas y Amalecitas y otros pueblos del Oriente se aliaron y cruzaron el Jordán acampando en el valle de Jezreel. Jerubal, es decir, Gedeón, y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarot. El campamento de los Madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte Moré. Él diga que su propia fortaleza... El Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madian en tus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado, anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galahad. Así que se volvieron 22.000 hombres y se quedaron 10.000. Pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía hay demasiada gente, hazlos bajar al agua y allí los seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Allí el Señor le dijo, a los que lavan el agua con la lengua, como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. Trescientos hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor le dijo a Gedeón, con los trescientos hombres que lamieron el agua, yo os salvaré y entregaré a los Madianitas en tus manos, el resto que se vaya a casa. Entonces Gedeón mandó a los demás israelitas a sus tiendas, pero retuvo a los trescientos, los cuales se hicieron cargo de las provisiones y de las trompetas de los otros. El campamento de Madian estaba situado en el valle, más abajo del de Gedeón. Aquí tenemos, otra vez, a Gedeón enfrentándose a una coalición de Madianitas, Amalecitas y de otras naciones. Y frente a este ejército inmenso, Dios le dice, te vas a enfrentar a él solo con trescientos hombres. Gedeón contaba con treinta y dos mil hombres, pero Dios le dijo, no, no, son demasiados, te vas a enfrentar a ellos solo con trescientos. Cualquier general del ejército diría, esto es una locura, esto es una estupidez, de esa manera no hay forma de ganar la batalla. Pero Gedeón no decidió seguir sus propios consejos ni sus propias estrategias, sino que decidió seguir la voluntad de Dios y al seguir la voluntad de Dios alcanzó la victoria. Y así también David frente a los filisteos. No vamos a leer el texto, pero en ese texto nos encontramos a David consultándole a Dios cómo va a hacer para vencer. Le pregunta, ¿los enfrento o no los enfrento? Y Dios le dice, pues sí, enfréntalos y yo los daré en tus manos. Los enfrentó, según Dios le dijo, y ganó. Pero al cabo del tiempo volvía a encontrarse en la misma situación y enfrentado nuevamente a los filisteos. Y David, enfrentado nuevamente al ejército filisteo, no decidió usar su experiencia pasada, sino que volvió a consultar a Dios y le preguntó, ¿los enfrento? ¿Los entregarás en mis manos? ¿O por el contrario no me enfrento a ellos? Y Dios le dijo, en esta ocasión, no los enfrentes de forma directa, enfréntalos por la retaguardia. Y fue lo que hizo David. David no se dejó guiar por su experiencia militar, una experiencia en la que Dios le había guiado, sino que decidió buscar a Dios y decidir de acuerdo a lo que Dios le mostrara. ¿Sabes? Esto es lo que nosotros necesitamos hacer constantemente. Frente a las diferentes situaciones que tenemos en la vida, debemos de consultarle a Dios y debemos de esperar que Dios nos indique, que Dios nos oriente y que aunque la orientación de Dios no cuadre con nuestros cálculos o no cuadre con nuestras estrategias, debemos de decidir fiarnos de Dios, como dice Proverbios, y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Ahora, cuatro cosas que debemos de recordar frente a nuestra crisis de fe. Lo primero es que un encuentro con Dios exige fe. Lo segundo, los encuentros de Dios son de dimensiones divinas. Lo tercero, la manera en que respondemos a la invitación revela lo que realmente creemos acerca de Dios. Y lo cuarto, la verdadera fe requiere acción. Vamos a detenernos un poco en estos cuatro principios. Lo primero es que los encuentros con Dios exigen fe. ¿Sabes? Dios no nos da las cosas por pena. Todo lo que recibimos de Dios es mediado por la fe. Dios no nos da la salvación porque le demos pena. Dios nos da la salvación porque ejercemos fe. Si fuera por pena, pues sabemos que hay un montón de personas en el mundo perdiéndose y a Dios le dan pena, ¿verdad? Pero no se salvan por pena. Se salvan si tienen fe en Jesús. Si no la tienen, aunque Dios les da pena, pues no se salvan. Dios no nos bendice por nuestras necesidades. No provee porque estemos necesitados. Dios provee porque ejercemos fe en su figura como proveedor. La fe es esencial para todo lo que Dios tiene para nosotros. Para poder hacer la voluntad de Dios, lo que necesitamos es tener fe en Él y necesitamos aclarar qué es la fe. En primer lugar, la fe es confianza. En Hebreos 11.1 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe es confianza, confianza en que lo que Dios dice se cumplirá, lo que Dios nos ha prometido Él lo va a hacer. La fe es contraria a la vista. Dice Corintios, vivimos por fe y no por vista. La fe es contraria a la vista. Cuando nosotros necesitamos ver todas las cosas para poder avanzar en los planes de Dios, entonces no estamos avanzando por fe, no estamos caminando por fe, estamos caminando por vista. La fe se basa en una persona. La fe no se basa en nuestras ilusiones, la fe no se basa en nuestros sueños, la fe no se basa en nuestras fantasías, en nuestras imaginaciones, la fe se basa en una persona, la fe se basa en las promesas de Dios y en lo que Dios nos diga. Sabes, hay personas que con muy buena intención dicen si a Dante Gebel Dios le usó de esta manera ¿por qué no me puede usar a mí? Y se enfrascan en campañas y en eventos que al final no salen porque quizás Dios no te dijo a ti lo que le dijo a Dante. Hay personas que dicen si lo puedes soñar lo puedes conseguir, lo único que necesitas es soñarlo y entonces lo alcanzarás. No, la fe no funciona así. Sabes, David soñaba con construirle una casa a Dios. Él quería construir un templo para Dios y Dios le mandó al profeta y le dijo tú no me vas a construir ningún templo por mucho que lo sueñes, por mucho que lo desees, tú no estás destinado a construirme casa, será tu hijo. Sabes, la fe no se basa en nuestros sueños, en nuestras expectativas, en nuestros deseos, la fe se tiene que basar en una persona que es Dios y en lo que Él nos diga. Es por eso que está tan bien colocado este tema en este estudio porque justamente la crisis viene después de haber escuchado a Dios. En la unidad pasada estuvimos estudiando cómo Dios habla porque la fe se basa en aquello que Dios nos dijo. La fe se basa en una palabra de Dios. Romanos 10, 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros tenemos que en primer lugar oír a Dios, oír lo que Él quiere que nosotros hagamos y a partir de ahí avanzar. La fe nos lleva a realizar obras semejantes a las de Jesús. Fíjate lo que dijo Jesús en Juan 14, 12. Ciertamente os aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago también Él las hará y aún mayores porque yo voy al Padre. cuando tenemos fe podemos vivir haciendo obras semejantes a las de Jesús y aún mayores. No necesitamos tener una superfe. Jesús dijo por vuestra poca fe le respondió os aseguro que si tuvierais fe tan pequeña como un grano de mostaza podríais decirle a esta montaña trasládate de aquí para allá y se trasladaría. Sabes no necesitamos una fe inmensa hay gente que viene y me dice David tú que eres pastor ora tú por mí porque tú sí que tienes fe y a ti sí que Dios te escucha no, no te no te equivoques no se necesita una gran cantidad de fe se necesita simplemente fe la fe que tengas ora con esa fe porque esa pequeña fe a Dios le basta hay gente que te dice no, si no ocurre contigo es porque porque tu fe es muy pequeña si tu fe es muy pequeña y la pones en práctica si no ocurre quizás sea porque Dios no quiere que ocurra no te equivoques la Biblia no dice que necesitamos una gran fe sino que necesitamos una fe pequeñita lo siguiente la fe debe basarse en el poder de Dios dice 1 Corintios 2 4-5 no os hablé ni os prediqué con palabras sabias y elocuentes sino con demostración del poder del Espíritu para que vuestra fe no dependiese de la sabiduría humana sino del poder de Dios sabes la fe no se basa en argumentos elocuentes ni en razonamientos ni siquiera se tiene que basar en el sentido común la fe se basa en el poder de Dios la fe se basa en confiar en que el Dios que te llama él te va a proveer aunque tú no sepas muy bien aunque tú no tengas muy claro de dónde va a venir muchas veces yo me encuentro con que mis sentidos me dice David hoy no ofrendes vas muy ajustado hoy no ofrendes porque si ofrendas el sentido común te dice vas a tener que apretarte mucho el cinturón porque si ofrendas te vas a quedar con menos pero pero la palabra de Dios dice dad y se os dará medida buena revecida y rebosante el sentido común me dice una cosa pero la palabra de Dios me dice otra y cuando uno confía en la palabra de Dios y yo lo he hecho tantísimas veces y lo he visto cuando uno confía y obedece el poder de Dios se manifiesta la fe no se basa en nuestro razonamiento ni en nuestro argumento ni en nuestra prudencia se basa en el poder de Dios sin fe podemos caer dice Isaías si vosotros no creéis en mí no permanecéis firmes cuando perdemos la fe nos debilitamos cuando perdemos la fe nos volvemos frágiles cuando caminamos de acuerdo a nuestros sentidos de acuerdo a nuestros razonamientos y dejamos de confiar en Dios entonces somos vulnerables permanecer en la fe nos fortalece y por último sin fe es imposible agradar a Dios sin fe es imposible agradar a Dios por eso es tan importante que frente a las crisis decidamos caminar por fe porque todo lo que Dios tiene para nosotros se alcanza por medio de la fe y todas las personas a las que Dios usó en el Antiguo Testamento fueron desafiadas a responder con fe como fue el caso de Moisés como fue el caso de Abraham como fue el caso de los discípulos ellos tuvieron que seguir con fe a Jesús tuvieron que obedecer por fe a Jesús y la obediencia indica fe y la desobediencia indica falta de fe ¿sabes? nosotros frente a los desafíos nosotros frente al llamado de Dios muchas veces dejamos de obedecer porque vivimos nuestra vida siendo egocéntricos vivimos nuestra vida creyendo en nuestras posibilidades confiando en nuestros recursos y cuando Dios nos pone frente a una situación y nos pide que nosotros intervengamos lo primero que hacemos es calcular yo tengo experiencia yo tengo recursos yo tengo conocimientos yo tengo capacidad yo tengo lo suficiente como somos egocéntricos empezamos a calcular lo que nosotros podemos hacer en medio de esa situación y cuando vemos que lo que tenemos no nos da entonces decidimos abandonar entonces decidimos retirarnos y cuando nos retiramos no podemos experimentar la voluntad de Dios los encuentros con Dios exigen fe los encuentros con Dios son de dimensiones divinas fíjate Dios se revela y se da a conocer a través de sus obras Dios se da a conocer y muestra su naturaleza a través de sus obras esto lo dice Pablo su divino poder y su grandeza se pone de manifiesto a través de las obras creadas y Jesús también lo dice fijaros fijaros en este texto en el evangelio de Juan capítulo 10 38 aunque no me creáis a mí creed a mis obras para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre creed en las obras que hago y esas revelan al Padre revelan que el Padre me envió a mí y que está en mí y que yo estoy en el Padre las obras revelan a Dios la naturaleza de Dios se revela a través de sus obras y fíjate Dios despliega su poder para darse a conocer Dios realiza sus obras para que las naciones le conozcan por eso es que Dios nos pone frente a propósitos del tamaño de él porque haciendo él la obra a través de nosotros entonces es que él se da a conocer fijaros en estos textos Moisés ante Faraón le dice dice Dios yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que os persigan voy a cubrirme de gloria a costa de Faraón y de su ejército y de sus carros y de sus jinetes y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos los egipcios sabrán que yo soy el Señor Dios despliega su poder para manifestarse para que las naciones le conozcan fijaros en el pasaje de Josué frente al Jordán el Señor vuestro Dios hizo lo mismo que había hecho con el Mar Rojo cuando lo mantuvo seco hasta que todos nosotros cruzásemos esto sucedió para que todas las naciones en la tierra supieran que el Señor es poderoso y para que vosotros aprendierais a temerlo para siempre Dios abrió el Jordán para que las naciones conociesen que Él era poderoso fijaros ante Sadrach Mesach y Abednego cuando se enfrentaron al Horno de Fuego entonces exclamó Nabucodonosor alabado sea el Dios de estos jóvenes que envió a su ángel y los salvó ellos confiaron en Él y desafiando la orden real optaron por la muerte antes que por honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo por tanto yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach Mesach y Abednego y que su casa sea reducida a cenizas sin importar la nación a la que pertenezca o la lengua que hable no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera la obra que Dios hizo frente a estos jóvenes lo que hizo fue convencer a Nabucodonosor de que el Señor era el Dios verdadero el Señor de aquellos jóvenes era el Dios verdadero y es por eso que también en el libro de los hechos lo que Jesús les dice a sus apóstoles es que serán investidos con poder de lo alto que no empiecen a hacer nada sin este poder del Espíritu que no empiecen a hacer nada en sus fuerzas ¿por qué? porque en sus fuerzas no van a poder hacer la obra de Dios que esperen a que el Espíritu los invista y cuando en Pentecostés el Espíritu les inviste entonces ellos empiezan a hablar en otros idiomas idiomas que nunca habían estudiado y las personas que estaban alrededor de ellos que eran de otras naciones que venían a adorar a Jerusalén de otras naciones empezaron a quedar sorprendidas porque vieron que aquellos que estaban reunidos hablaban en sus idiomas nativos y al quedarse sorprendidos exclamaron ¿qué haremos? al ver el poder de Dios se preguntaron qué podemos hacer y cómo podemos conocer a este Dios que está haciendo esta obra tan prodigiosa y entonces Pedro tomó la palabra predicó un mensaje y tres mil personas se convirtieron ese día pero ¿por qué? porque Dios desplegó su poder y es por eso que que Dios nos pone constantemente frente a tareas que nosotros no podemos hacer en nuestras fuerzas porque es de esa manera que él se puede manifestar que él se puede revelar que él se puede glorificar y que las personas se pueden preguntar ¿quién es ese Dios que está con ellos? ¿quién es ese Dios que hace estas cosas por ellos? es por eso que necesitamos constantemente dejarnos desafiar y en medio de la crisis obedecer a Dios y confiar porque si no lo hacemos el poder de Dios no se puede manifestar y si el poder de Dios no se puede manifestar no hay forma de que la gente le pueda conocer yo creo que la gente muchas veces no se interesa en Dios porque simplemente ven a personas en la iglesia devotas pero que son personas muy bien intencionadas que hacen lo que las personas pueden hacer no sé si me explico pero no terminan de interesarse en Dios porque simplemente nos ven haciendo lo que nosotros podemos hacer los que las personas necesitan ver para poder interesarse en Dios es ver el poder de Dios obrando en medio de nosotros ver el poder de Dios obrando a través de nosotros en el manual tenéis un montón de testimonios hermosos y grandes de lo que Dios puede hacer a través de personas que confían en él pero creo que este testimonio que quiero compartir con vosotros es más ilustrativo para nuestra vida cotidiana cuando yo descubrí esta idea recuerdo que estaba entusiasmado con ello y una mañana me fui a mi trabajo yo trabajaba en una clínica veterinaria y me fui a mi trabajo con un pensamiento en la cabeza cuando Dios te pide que hagas una locura es que él va a hacer un gran milagro cuando Dios te pide que hagas una locura es que él va a hacer un gran milagro llegué a mi trabajo a la clínica veterinaria me puse a hacer mi servicio y al cabo de unos minutos llegó el veterinario a junta mía blanco pálido me dice David se me acaba de escapar un pastor alemán los que no estáis familiarizados con esto los perros que vienen a los veterinarios están locos por marcharse de allí porque en los veterinarios les pinchan y un pastor alemán es un perro de un tamaño considerable que coge la calle y que no hay quien lo atrape y este hombre me dice eso y lo veo blanco pálido que no sabe dónde meterse y yo estaba ocupado en mi trabajo y le digo bueno vale pues a ver qué hacemos y yo me quedo en mi trabajo y la idea de la mañana era si Dios te pide que hagas una locura él va a hacer un gran milagro y lo que tienes que hacer ahora cuando termines es decirle que lo vas a encontrar en el nombre del Señor yo le había hablado a aquel veterinario muchísimas veces siempre me había tratado de ignorante siempre se había reído con mis pensamientos religiosos y ahora pues yo le iba a decir voy a encontrarlo en el nombre del Señor y él pues ya estaba blanco no sé de qué color se iba a poner cuando le dijera esto porque pero terminé terminé después de más de una hora que el perro aquel se había escapado dónde podía estar después de una hora y yo me fui con esta sensación tengo que decirle y la crisis verdad lo digo menudo ridículo que voy a hacer menuda tontería y me voy para el veterinario le digo mira me voy a buscar a ese perro en el nombre del Señor y verás como todo se arregla y levanté la mano y en el nombre del Señor me voy a buscarlo salí de la clínica tenía una moto cogí la moto y digo y ahora qué hago y ahora y de verdad literal en tres minutos hice dos giros y me encuentro al perro clavado en la carretera clavado y yo en la moto y digo y ahora qué hago y entonces paro yo sabía que cuando me viera el perro se iba a echar a correr y me paro me bajo y el perro se echa a correr pero se echa a correr y se mete en una finca que tenía las puertas abiertas y se metió dentro y entonces claro ya me lo dio cerré las puertas llamé al veterinario le dije mira ya está vente cuando quieras que ya lo tengo tres minutos literales llegó junto a mí el veterinario y me dice David ahora creo que tu Dios funciona eso es lo que necesita ver la gente eso es lo que tenemos que dejar que Dios haga a través de nosotros necesitamos dejarnos desafiar y necesitamos dar el paso confiando en él y veremos como él nos va a honrar lo que haces proclama lo que crees fíjate nuestros hechos hablan más alto que nuestras palabras y David frente a Goliat era un niño ¿verdad? y se encontró en aquel campo de batalla donde todo el ejército de Israel donde los escuadrones de Israel eran desafiados cada día durante 40 días y aquellos escuadrones eran los escuadrones del Dios viviente y si tú le preguntaras a cualquier soldado de aquel ejército de aquel ejército él te diría yo yo pertenezco al ejército del señor todopoderoso pero durante 40 días ninguno de aquellos que decían que pertenecían al ejército del Dios todopoderoso se atrevieron a salir al campo de batalla pero allí llegó un niño llegó David y cuando vio aquel paladín de tres metros dijo quien es este que se atreve a desafiar al ejército del Dios todopoderoso dijo aquello y se fue al campo de batalla dime tú quien tuvo fe el ejército de soldados maduros o el niño nuestros hechos determinan lo que creemos nuestros hechos definen nuestra fe nuestros hechos hablan más altos que nuestras palabras lo mismo tenemos con Sarai frente a la promesa Dios le dio la promesa de que daría luz un hijo pero tanto tardaba aquel niño que Sarai empezó a desesperarse y encontró que podía ayudarle a Dios que quizás Dios pues no podía ya hacer nada ella era estéril y entonces le dijo a Abraham que se acostara con su sierva Gar Sarai creyó de verdad en la promesa tuvo fe de verdad en la promesa nuestros hechos nuestros hechos determinan nuestra fe nuestros hechos son los que dictaminan si realmente tenemos fe o no tenemos fe yo no sé cuántos escuchasteis la historia de Charles Blondin que fue un equilibrista francés que preparó el espectáculo más arriesgado de su época en el siglo XIX cruzar las cataratas del Niágara a través de un cable que medía 335 metros a 50 metros de altura preparó ese espectáculo se reunió una multitud para ver aquella gesta y Blondin se dedicó a cruzar aquellos 335 metros de diferentes maneras lo cruzó con los ojos vendados lo cruzó en zancos lo cruzó arrastrando una carretilla y no paró de cruzar aquel cable de todas las maneras que se le ocurrió y en un momento dado le dijo a todos aquellos espectadores ¿cuántos creéis que puedo cruzar con una persona dentro de la carretilla? y todos dijeron yo, yo, sí yo, yo y todos le dijeron creemos que puedes hacerlo y entonces él les dijo bueno ¿y cuántos os animáis a subiros a la carretilla? y entonces se hizo un silencio sepulcral y solo una voz al cabo de unos minutos dijo yo lo creo y era su gerente que le conocía muy bien me conocía muy bien y por eso se atrevió a sentarse en la carretilla y lo que le dijo Blondin fue tú no te fíes de tus sentimientos fíate de mí y hazte uno conmigo y de esa manera cruzó aquel cable seguro lo que hacemos no lo que decimos lo que nos atrevemos a hacer es lo que define nuestra fe y es nuestra fe lo que nos permite vivir en los propósitos de Dios y cuando vivimos en los propósitos de Dios el poder de Dios se manifiesta y las personas son tocadas y las personas son alcanzadas ¿amén? muy bien pues mucho ánimo esta semana para seguir con el curso que el Señor os bendiga y que el Señor os use poderosamente en sus propósitos y de acuerdo a su voluntad todos los que nos seguís por internet ánimo con el estudio también y la semana que viene tendremos la unidad 8 esta semana hacemos la unidad 7 la próxima la 8 la 9 la 10 la 10 la 10 la 11 la 11 la 11 la 11 la 11 la 11 Gracias por ver el video